De superficie rugosa, oscura y un olor fuerte y persistente. Les hablamos de la trufa porque hoy estamos muy buenas noches en Salva Cañete, en el primer foro de truficultura de aquí que se organiza en el pueblo. Es un manjar, un auténtico manjar que cada día se cultiva más y más en esta zona, en las comarcas de la Serranía Alta, en la Serranía Baja y en el Campichuelo. No solamente es época de recogida, sino también de comérnosla. Así que les vamos a dar algunas alternativas, algunas ideas para que disfruten de este auténtico tesoro de la zona. En unos minutos aquí, en Anchales Castilla-La Marcha, en Salva Cañete. Ahora toca ir a nuestro otro punto de directo. A ver, yo les digo que puede llegar a costarnos en el mercado unos 700 euros el kilo, que es un manjar irresistible y ustedes ya saben de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, de la trufa. Hoy en Salva Cañete se celebra un foro muy especial, Sara, y se va a cocinar con este manjar que tanto nos gusta y tan nuestro, la trufa. Pues así es, el tesoro de la Serranía Conquense se encuentra entre los bosques de Robles y Encinas. Y hoy estamos en el primer foro de truficultura, que hay seis restaurantes que participan mostrándonos sus tapas. Y el primero de ellos, como no puede ser de otra forma, el de la tierra. Hoy estamos con Paco de la Muralla. ¿Qué tal, Paco? Muy bien, gracias. ¿Cuántas tapas presentáis este año? Hemos presentado tres tapas. Una de albóndigas trufada con un cuscús trufado, un helado de chocolate blanco con trufa negra y un royal de foie con un pan semidulce con frutas. ¿Nos enseñas esas albóndigas como aquí lo teníamos ya, que lo has hecho en un segundito? Vamos a ver si, cógete otro platito y nos vas explicando cómo se realizaría esta tapa. Y un precio muy asequible, Sara, también, ¿eh? Un precio muy asequible. Está en las tapas a dos euros, excepto las especiales, que serían con doble ticket, que son cuatro euros. Pero bueno, en comparación a cómo cuesta este manjar, pues muy asequible. Paco, ve contándonos lo que vas haciendo. Ese cuscús, ¿de qué está hecho? He puesto un cuscús con trufa negra. Está trufado. Ahora ponemos la albóndiga. La albóndiga, bueno, la hemos hecho como se hacen las albóndigas. Lo que pasa es que le hemos puesto bastante trufa. Para más o menos 200 tapas hemos puesto un kilo de trufa. O sea que lleva bastante trufa. Es generosa. Luego hemos hecho una salsa con setas y trufada también, porque la salsa le da mucha más potencia a la trufa. La albóndiga no se nota tanto, pero lleva. Se nota que está mucho mejor. Y lo terminamos con un poquito de verdura. Esto es un espagueti de calabacín y calabaza. Lo terminamos. Pues Paco, aquí estaría la primera tapa. Muchas gracias. A vosotros. Qué pinta. Vamos a seguir viendo algunas tapas, ¿vale? Bueno, y suerte, porque el jurado, hemos de decir que es muy profesional. Vienen los hermanos Torres mañana a probar estas tapas en Salvacañete. Yo con eso lo digo todo. A mí me daría miedo. Estamos con Alberto. Alberto, presidente de la Asociación de Truficultura en Salvacañete. ¿Es una zona totalmente de trufa? ¿Por qué hay tanta trufa en esa zona? Es una zona evidentemente trufera, puesto que aquí se empezó a buscar trufa ya en el año 65. Entonces buscaba trufa de monte y luego empezamos, yo fui el primero que empecé en Castilla-La Mancha a tener plantaciones de trufa con regadío. ¿Cómo se recoge la trufa? Pues hoy por hoy con perros adiestrados, que es la mejor manera y más eficaz de hacerlo. La más rápida. Sí. De todas formas, mañana tendremos una exhibición de un amigo mío que viene a hacer una exhibición de búsqueda de trufa con jabalí. ¿Con jabalí? ¿Adiestrado un jabalí? ¿Adiestrado desde que era pequeñito, un rayón, y lo ha ido enseñando y es espectacular, la verdad. Bueno, pues vamos a seguir, si no me permites, que vamos a ver una última tapita. Si me acompañan por aquí, perdón, disculpen un segundito. Está hasta los topes. Muchísima gente disfrutando de estas tapas. Y tenemos aquí a Miriam, por último, muy rápido, porque la trufa no solamente sirve para los platos de primero o de segundo, sino también para los postres. Sí, exactamente. Para el postre, además, resalta mucho más el sabor. Y aquí tenemos un helado de chocolate blanco con trufa. Y bueno, le vamos a poner un poquito de espuma también, que va igual con trufa. Es chocolate blanco con trufa igualmente. Tendrá todo unos sabores espectaculares, muy fuertes. Lo resalta mucho, la verdad. El dulce lo resalta bastante más que el salado. Y por último, una florecita de decoración. Pues otra alternativa, un postre para la trufa. Muchísimas gracias, Miriam. Y tenemos, bueno, estas son las tres tapas, las ven de la muralla de Cañete, de nuestra tierra. Pero vamos a ver, porque hay muchas más comunidades que también tienen trufa y podemos disfrutar de ellas. Se lo mostramos en unos minutitos en el ancha. Vámonos a otro sitio. ¿No se comerían ustedes, por ejemplo, unos huevos fritos con unas laminitas de trufa por encima? Pues eso lo pueden encontrar en Salva Cañete, donde estamos también en directo. Vamos a ver, Sara, qué propuestas nos traes ahora. Pues saltamos de Comunidad Autónoma, como les había dicho. Nos vamos a nuestros vecinos andaluces. Nos vamos con Jaén. Muy buenas noches. Estamos con Maribí. Muy buenas, buenas noches. ¿Del restaurante Ajo Negro? De Menjiba, sí, señor. Y, bueno, ¿qué propuestas nos traéis esta noche? Bueno, hemos traído varias. Hemos traído una panceta a baja temperatura con un puré de tubérculo, patata y trufa. Como sea, te voy mostrándolo. Pues la hemos cocinado previamente a baja temperatura para que se quede súper jugosa. Ahora la marcamos un poquito para que coja un poquito de costra y nos recuerde un poquito al torrendo. La ponemos en nuestro platillo y le vamos a añadir el puré de tubérculo. Lleva trufa, patata, aceite de oliva, porque venimos de Jaén y eso no puede faltar. Y un polvo con torrendo y trufa negra. Oye, pues qué buena pinta. Aquí cada uno tira un poquito para su tierra y cada uno sus ingredientes. Hay que ver, cada uno tira para lo suyo. ¿Y estas dos tapitas de qué son? Pues esto es un humu, ¿vale? Con trufas fundamentalmente. Lleva un polvo de fruto seco y un aceite de trufa. Y el otro, la otra tapita. Yo no sabría cuál elegir, ¿eh? La otra tapita es un insignia de nuestra casa. Es un cremoso de queso trufado. Lleva la mermelada de tomate y una miel de caña. Maridy, pues muchas gracias. Yo tampoco, Raquel, sabría qué escoger, pero para eso, yo que todavía no he catado, vamos a buscar a gente que sí que lo haya hecho, si te parece. Claro, así nos recomiendan. Aquí este grupo que tenemos por aquí, por ejemplo. Muy buenas noches. Hola, buenas tardes. Noches. Noches, ya. Noches, ¿qué tapas están probando? ¿Han probado ya muchas tapas? Hemos probado las de la muralla, las de ajo en negro, las de los pollales. Muchas. ¿Y qué tal? Están todas buenísimas. Y aún les entra más, ¿no? Estupenda. Son unos cocineros sensacionales. Sí. Sí, muy buenas. Ya, muy buen precio, que eso es importante. No, hombre, el precio es fantástico. Es una gran decisión el poner las tapas a un precio razonable para poder cenar tranquilamente. Eso es verdad. Por aquí, ¿a qué sabe la trufa? Bueno, la trufa sabe a tierra, sabe a cuenca, sabe a salvacañete. Sabe a cuenca y a salvacañete. Esa definición ha sido buena. Nos vamos a ver más tapas, si les parece. Que disfruten mucho. Pues nos venimos, cambiamos otra vez y nos vamos a Teruel, vecinos, vecinos de salvacañete. Lo que estás viajando hoy, Sara. Bueno, y así en unos metros. A ver, Lucía, buenas noches, Lucía. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué nos presentas hoy en salvacañete? Pues tenemos, estamos en la feria de la trufa. Presentamos dos tapas. Una es una crema de alcachofa con aceite de trufa y trufa rallada por encima. Y este otro, ¿eh? El ravioli, que va relleno de pollo rustido. ¿Y cómo lo serviríamos? Cuéntanos. Lo servimos con una crema, con una bechamel trufada. Y a continuación le rallaríamos trufa que hemos traído de Ródenas. ¡Qué buena pinta! Oye, te voy a preguntar, ¿qué tiene que tener una buena trufa para que tenga calidad? ¿Cómo lo vemos? Vale, mayoritariamente sería el aroma que desprende la trufa y que tenga un color oscurito al partirla y por dentro. Pues vamos a ver la cual, ¿esa redonda es redondita? O la que prefieras, ¿eh? Que sea redonda también es algo característico para que sea una buena trufa. Fantástico, bueno, más negra no puede estar, o sea, que esa será de las buenas buenas desde Teruel. Bueno, pues esa la rallamos, ¿verdad? Sí, terminamos haciendo ralladura de trufa. Pues como ven, madre mía, hay buena cantidad de trufa. Muchas gracias, como ven, muchísimas alternativas con la trufa. Les invitamos a que vengan a Salva Cañete porque hasta el domingo no solamente pueden degustar estas tapas, sino que hay talleres, hay charlas, vienen los hermanos Torres a hacer una masterclass. Así que en Salva Cañete, si quieren degustar y aprender sobre la trufa, aquí estaremos. Pues es muy buen plan, Sara, fíjate, Jaén, Teruel en Salva Cañete, Cuenca, claro, también en Salva Cañete, y todos con sus propuestas, con ese ingrediente tan rico, con ese manjar, como lo estamos denominando, la trufa, que ustedes lo quieren probar, pues ya saben, se van a Salva Cañete y tienen una gran variedad. Gracias.